¡Buenos días, mis hijas! ¡Buenos días, mis hijas! Hoy, ayer estuvo este, mis chicas, bien soleado, bien bonito. Estuvo 87, bien caliente, mis chicas. Estuvo bien, pero bien bonito, mis chicas. No le grabé ayer porque ayer estuvo muy ocupada, mis chicas. Ah, pues hoy lo que voy a hacer, voy a ir a la woman, necesito comprar unas cosas. Ah, necesito ir a la morbería, mis chicas, que compré una mesa de comedor. Ah, se las voy a llevar conmigo para que vean. Ah, y estoy también buscando la silla porque la mamá compré la pura mesa que estaba en clearance, mis chicas. Quiero cambiar mi mesa de comedor. Ah, y eso es lo que estoy haciendo, voy a hacer hoy, mis chicas. Ah, y dar la vuelta a quizá la Marshall Labrass. Necesito comprar este, consiguime unas camisetas, a ver si consigo unas camisetas para mí, mis chicas. Pues, eso es lo que voy a hacer, mis chicas. Espero que todos se encuentren bien, que todos estén bien, mis chicas. Y las voy a llevar conmigo en el día de hoy, mis chicas. Hoy domingo, mis chicas. Y las veo a rato, mis chicas, mis amores. Espero que tengan un buen día todas, mis chicas. Nos vemos. Mis chicas, pues las voy a llevar conmigo a lavarme la cara, mis chicas. Ahí están los perros. Siempre están a la defensa, mis chicas. Ay. Necesito limpiar el día de hoy, mis chicas. No he hecho nada. Y me fui a la tienda todo el día, mis chicas. Y no hice absolutamente nada, mis chicas. Nada, nada, absolutamente nada. Voy a mover esto, mis chicas, porque no puedo poner mi cámara. A ver si no se cae. Vale. esta me gusta usar esta crema, me van a ver como si fuera este, un fastanda, un fastanda que sean los mismos, con el fuego toda esta cosa en nuestras caras, mis chicas, asustamos a cualquiera mis chicas no saben caras, mis chicas no saben caras, mis chicas sildes bleman, con el tiro piso y se me salió pero que se le salió como 20 dólares chicas qué mala suerte me puse de más hoy me puse de más pues es mejor de más que nada de chicas para protegerlos del sol que tenemos que protegerlo de eso mi chica así es es mi chica creo que la voy a llevar mira no ha hecho nada creo que voy a acomodar mi cama mis chicas porque quiero que quede limpiecito eso es lo que voy a hacer las voy a poner aquí y voy a limpiar ah 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 ¡Suscríbete! ¡Dile hola! ¡Dile hola, Frankie! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Está pesadito! ¡Dile hola! ¡Dile hola a las chicas, papá! ¡Dile hola, chicos! ¡Dile hola, chicos! ¡Ay, papito linda! ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Hoy sí que no está bonito! ¡Para nada! Voy a poner esto para taparme en la cabeza ¡Vamos, Frankie! ¡Está caliente! ¡Como quiera! ¡Ah, no está lloviendo tanto! ¡Pese que estaba lloviendo más, mi chicas! ¡Ve! ¡Que llovió! ¡Ahí está Frankie! ¡Y este niño necesitaba cortar el pasto! ¡No lo cortó! ¡Porque es que es mucho! ¡Imagínense! ¡Y! ¡Y no terminó ayer! ¡Están las flores! ¡Están las otras allá! ¡Ese es la jaula donde metemos los perros! ¡Porque son sinvergüenza! ¡No hacen caso! ¡Se van detrás de otros perros! ¡Hola Frankie! ¡Mira papá! ¡Hey! ¡Frankie! ¡Papá! ¡Mira papi! ¡Mira chicas! ¿Qué tal mi chicas? El día de hoy está lloviendo, pero está caliente. Se siente húmedo hoy. El día de hoy se siente húmedo. Está chispeando poquito, mis chicas. A ver qué pasa. Ojalá que no llueve para ir a buscar este... esa mesa hoy. Y tengo que buscar la agua que nada más me dieron hoy. Y si eran a las 6. Pues mi chicas, a ver qué pasa. Vamos para adentro, vente Frankie. ¡Frankie! ¡Vente papá! ¡Ay! Fue algo que apesta aquí. Yo creo que es la basura. Tengo que sacar la basura, mis chicas. ¡Ay! Que no vaya a dar... De todas las riversas y me vaya a caer. ¡Pum! Y entonces sí. ¡Ay! Me voy a poner a limpiar un poco aquí, mis chicas, ¿ok? ¡Vale, amor! 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 Tendré! ¡Vale, amor! ¡Vale, amor! ¡Vale, amor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces le voy a echar de esta de vanilla, no le echo mucho, poquitito. A veces si me paso. Y entonces este es mi plato. Un huevo, tocino de pavo y los waffles de trigo. Y te voy a echar de esto. De este. Yo no puedo usar el regular, mis chicas. ¡Gracias! Mis chicas, ya termine de comer. Lo voy a poner aquí. Necesito todavía lavar unos platos. A ver cuando se levantan sus niños. Son flojos. Para hacerle un desayuno también, mis chicas. Este café me encanta, mis chicas. El café es muy bueno. Y, mis chicas, les quiero contar. Quiero comprarme una nueva cafetera, mis chicas. A ver si voy, la voy, la voy a mirar hoy y si la tienen la goma, mis chicas. Y les voy a enseñar una nueva cafetera en mi cocina, chicas. ¡Qué loca! Voy a hacer, mis chicas. Quiero mostrar algo, mis chicas. Espérame. Chicas, mira, les voy a mostrar esto. Compré esto ayer, mis chicas. Saqué el que tenía. Como estoy yendo más como barn style. Entonces compré este. Me gustó. Está bien bonito, mis chicas. Así está la madera. Y aquí está el precio. ¿Cuánto me salió? Estaba en especial de 200. Eso fue lo que me salió. Y ahí está abajo, mis chicas. Y las gavetas. Ahí tengo un cibrazón. Y se abre, mis chicas. Bien bonito. Me gustó mucho, mis chicas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, mis chicas, esa mesita? Entonces, quiero hacer la decoración de esa mesa, mis chicas. A ver si lo hago ahorita. Y espero que les gustó, mis chicas. Lo compré en Hobby Lobby. Y ahí les mostré el precio de 147. Me salió. Estaba en especial. 30% todas, mis chicas. A mí me encantó. Está bien bonito, mis chicas. El estilo que yo quiero. Que estoy yendo más rumbo a Farm Style. Poco a poco estoy cambiando las cosas de mi casa, mis chicas. No tengo mucho, qué sé yo, capital así para cambiar las cosas. De repente, así todo, no. No se puede, mis chicas. Todo poco a poco. Y sí, me gusta ganar cosas en especiales, mis chicas. Nunca compro cosas como precios regulares. Me gusta siempre mirar de una tienda a otra tienda, mis chicas. Buscando los especiales para que uno pueda ahorrarse dinero, mis chicas. Tengo calor. Ay, voy a tener que poner los aire en esta casa. Voy a hacer que ponernos muy calientes, mis chicas. Pues, a ver si les hago el video, mis chicas. De la decoración de esta, mis chicas. Qué bonita, ¿verdad, mis chicas? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció, mis chicas? Ok, entonces voy a listar las cosas para... Y voy a usar cosas que ya tenía aquí en la casa, mis chicas. Quiero comprar otras cosas, pero voy a mirar a Home o Marshall Home Goods o RAS para ver que consigo algo para ponerle mejor aquí. Porque tengo una planta, pero creo que está muy alto y cubre todos esos cuadros, mis chicas. Que puse esta decoración, también la hice, mis chicas. Esta decoración, mis chicas. So, las voy a poner aquí al lado, mis chicas, para poder ver la decoración de mi mesita de sofá. Ok, mis chicas. Primero vamos a poner esta troca que ya la tenía, mis chicas. So, esta la vamos a poner ahí abajo. Ok, mis chicas. Y entonces... Tengo esta canasta y este cojín. Entonces, la vamos a poner, mis chicas. Aquí. ¿Ven? Así. Entonces, le voy a poner... Espera a mí. Le voy a poner esta cobijita aquí, mis chicas. Y así va a quedar, mis chicas. Ok. Así. Y entonces... Vamos a poner este. Y ya tengo la vela ahí adentro. Vamos a ponerla aquí. Y ya tenemos... Y ya tenemos... Y ya tenemos... Entonces... Este... Lo vamos a poner allá. Y ya tenemos... Lo vamos a poner en el medio. Y así quedó, mis chicas. Les voy a mostrar. Así quedó, mis chicas. Que la vez sea, hay que ponerlo. Y ya tenemos... Y ya tenemos... Que la vez sea... Longo... Lo vamos a poner, como él... Y ya tengo... Nosotros sino... La vez sea Times 3alla. Ya tenemos ahí... Nosotros es... Olvamos a poner. Y ya tenemos relack. Olvamos a poner... ¡Vamos a poner esto! Y ya tenemos. Tiene más... O te la plako. Se ha veremos a poner... chicas pues ya me voy de camino mis chicas aquí estoy en el avance miren casi no la saco siempre está metido dentro del garaje está lleno pero de porgo mis chicas ay y necesito lavar la mis chicas y pasarle la aspiradora y no sé un car wash porque no este la verdad es no sé si va a llover y no vale la pena mis chicas pero voy de camino aquí tengo todos mis papeles de la orden que hice eso voy de camino a esta funitura se llama y así se llama esa tienda entonces tengo que recoger una cama mira mis chicas esta mesa estaba en 899 y de 899 lo bajaron a 225 mexicas una mesa de madera bien bonita y también es farm style sobre el estilo el estilo de farm y compré también un matre de memory phone que estaba a 399 y lograr en especial mexica en 179 sin una queen sabes sobre esas las dos cosas que voy a buscar mis chicas y voy para atrás a bajar los sillones mis chicas espérame espérame ahí está ya le bajé los sillones mis chicas y nos vamos acompañan mis chicas tu y yo solitas mis amigas mis amores nos vamos porque mi hija no quiere ir floja mis chicas tengo algo que contarle que ha pasado algo como se llama muy drástico mi vida mis chicas mi dios mi dios también que ha cambiado mi vida he estado estresada por eso mis chicas pero quiero contarle mis chicas pero apenas le hemos dicho a varias gente de la familia y como tengo familiares que miran mi vídeo no quiero decir nada ahorita mis chicas a ustedes son cuando salga la luz mis chicas yo entonces le dejaré saber le contaré le contaré mis chicas lo que ha pasado mis chicas ok pues espero que todo salga bien mis chicas y me voy a la tienda mis chicas las dejo porque estoy manejando y no quiero tener un accidente eso nos vemos a ratito mis chicas mis chicas oye mis chicas aquí estoy esperando creo que le voy a la vuelta a la van ay perdón para este buscar mi mesa mis chicas mis chicas mis chicas ya llegue a la casa pero cambio de planes no me voy a llevar la van la voy a dejar aquí mis chicas porque esa mesa pensaba que no pesa pero pesa para mí para sacarla de la van o mi hijo que me ayude sólo tiene 14 años está pesada y no la quiero rayar sólo me voy a cambiar de carro mis chicas no me voy a llevar la van pensaba lavarla pero creo que la voy a llevar a a esos detailing que dicen que te limpian los 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 las sillones de piel te limpian las carpetas te limpian todo adentro a mí creo que la voy a llevar a eso mis chicas para que me la limpien porque en octubre voy a empezar a usar mi van porque le voy a dar a mi hija el carro un carro viejito que tenemos lo vamos a dar a ella para que ella empiece ir a la escuela a ese carro porque ya va para 18 años no para de meses sólo mis chicas luego voy a hacer eso para tener mi van lista bonita limpia para llevarme la trabajo todos los días mis chicas sólo me voy a bajar y le voy a mostrar la mesa por atrás mis chicas espérenme eso mis chicas esa es la mesa esa es la mesa que compre y esa es la cama miren enrollada en plástico y estas son las las patas de la mesa mis chicas y lo voy a dejar aquí que mi esposo lo saque no lo voy a sacar yo mis chicas lo veremos ratito mis chicas ahí está la mesa mira que bonita y tiene tiene gavetas al lado mira tiene gavetas la puedes abrir la gaveta yo creo que es para poner servilletas y las cucharas de decoraciones mis chicas pues se los mostraré el día que lo hagan mis chicas y entonces lo vemos en el depot i need to get jajaja necesito sacar alguna semilla para el pasto para que crezca al frente porque de que hicieron el driveway dejaron todo un desmadre jajaja y lo estamos arreglando pues y necesito semillas y ya se acabaron eso es lo que voy a hacer ahorita la semana les los 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 ¡Suscríbete! 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 Dejó un tipo, pero se me fue el pedazo de almendra por el lado que no era. Vine a buscar la mala... La semilla. Está lloviendo. Esta fue la que compré. Eso ya lo vamos, vamos para otra tienda que tengo que cocinar en la casa también. Compré esta, mira, para reparar la yarda de la casa. Actually, there's paper there on the floor. I hate when that happens. I was like... He 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 he. ah vamos aquí en marshall's y ahora vamos para adentro mis chicas está lloviendo mucho lo vemos adentro mis chicas ah 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 oh oh a i ah i y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ya salimos de Marsha! ¿Qué es eso? si, 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 si ¡No hay problema! ¡No hay problema! Gracias por ver el video. Yo le grabé ahí en Ross, porque había una línea pero larguísima, tuvimos casi una hora esperando. Nada más para comprar como unos liches eso para los peros, para llevarlos a caminar. Y estoy aquí ahorita en Bath & Beyond, voy a tratar de conseguir la cafetera, mis chicas. So, vengan conmigo, me acompañan, ¿ok? No, me va a pegar la puerta. ¿O no? Ay, está todo emocionado. Coffee, coffee. Ay, ya están los cabellos. Aquí no. Mira, esta está adora, qué linda era. Yo quiero uno. Así. ¿Vieron, have I? Mira, esta está bonita, mira, mira lo que vale. Sí. Y esta está bonita también. Esta hace la espuma del café. Esta hace capuchinos. Pero, espressos también, pero mira. Mira. Esta más o menos también, pero... Esta también me gusta así. Esta que está aquí, ya sé. Tú pones la leche aquí. Mira. Bueno, ahí, esta está... Deba acá. No, no, no. Pero ahí no te mueve. Mira, no la tiene, dime. Mira. Porque esta también hace la leche aquí. Pero la otra luchada que tenía sed. No, 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 no. Esos son todos los sabores que tienen. Soficana de de vainilla. Y aquí están los de esos. Algo así. Tienen el sed. Alguien. Mis chicas, yo creo que no van a tener la cafetera. Mira, nadie. Ok. Tienen esta, mira. ¿20 pesos? Oh, pero ese es de... Mira que bonito. También tienen esta, dos por cuadro. Tienen los caminos de mesa. Tienen la sobra, mira. Tienen los palillos. Esta, ¿quién sabe qué viene? Para machucón. Ya salimos, mis chicas. Pero no tienen... No tienen la cafetera. No la tienen, mis chicas. So... Voy a ir otro día a buscarla en otro lado. La voy a buscar en otra tienda otro día. Ahorita no porque... Necesito ya la casa a cocinar las horas. Ya estuve desde las 11 de la... Desde las 11 de la mañana en la calle. De floja. De flojuina. Se van a hacer, son las 3 y 40. Imagínense. Todas esas horas en la calle. De bien flojita. Mírala. La máscara que me dio mi vecina. Thank you, Sherry. We love you. De... De los marinos. Que mi hijo es marino. Del Estados Unidos. Ahí dice marino. Y la bandera y todo. Está bonita. Ahí está el gorro que se puso mi hijo cuando me vino a ver. Y bonito. Así es, mis chicas. Pues. La veo un ratito hoy para el agua mar. Y creo que este video va a ser un poquito largo. Pero como nunca le grabo en la semana. So. Espero que le gusten mi contenido de este video, mis chicas. Y sean de su agrado, mis chicas. Entonces las voy a dejar, mis chicas. Porque voy a dar revés y voy a manejar, mis chicas. ¿Ok? Adiós. Mis chicas. Ya llegué a la casa. Aquí estamos en mi cuarto, mis chicas. Espero que me hayan pasado muy bien. Este domingo. Mayo. ¿22? O 23. ¿Quién sabe, mis chicas? Pero espero que me hayan pasado bien, mis chicas. Pues ahorita les voy a mostrar las compras que hice en Marshalls. Y algunos en Rosss y otras en Warma, mis chicas. Les voy a mostrar, mis chicas, que en Rosss compré esto. Para el perrito. Y me costó $7.99. Y compré la otra, para la otra perrita, $5.99. So, eso es lo que compré en la Rosss. Entonces, en la Marshalls compré. Mis chicas, compré este paquete de ganchos que tiene 30 ganchos por 12. 12. 12. 30 ganchos. No ganchos. Ganchos, mis chicas. Perdón. Han por $12.99, mis chicas. Tienen como... Como... Pelusita. Ay, no sé cómo se llama. Belcro. It's not belcro. Ay, no sé cómo se llama, mis chicas. Pero así. Eso es lo que compré. Y entonces, en Warma compré. Mira, mis chicas. Eso lo he querido comprar. De este... Ay, si lo puedo abrir. De hace un tiempo he querido comprarlo, mis chicas. So, me animé comprarlo. Y... Me animé comprarlo hoy, mis chicas. Mi pelito por el lado. Este y es este, un... De esos que calientan las velas, mis chicas. Es este que está aquí, mis chicas. Ve. Vale 10 en la Warma y es más... Farm. Como yo lo quiero, mis chicas. Mira qué bonito. Tiene aquí este... Un cristal. Un cristal. Como opaco. Y tiene su... Su florecita alrededor. Y aquí. Entonces, pone... Pone esta tapita. Que va acá arriba. Y entonces, aquí compré. Este me salió 10. Y esta me salió a $2.50 en la Warma. Compré Starberry Green. Y compré este... Passion Fruit Banana. Fresh Fruit Banana. Esa es la que compré, mis chicas. So, ahorita lo voy a poner para que empiece a huelen riquísimo mi casa. Mis chicas. Pues... Compré también en la... Ahorita en la Marshall. Compré esto. Es una botellita para perro. $5.99. Se saca así. Entonces, el perro bebe agua de aquí. O a veces voy en el carro y los perros quieren agua. Pues, esta la puedo usar para ellos, mis chicas. Entonces, me compré dos camisetas. Me compré esta. Esta, mis chicas. Me compré esta. Salió en $14.99 en la Marshall. Ah, me compré este camino de mesa porque... Mís chicas. Estoy emocionada. Este lo voy a poner en mi mesa cuando ponga mi mesa. Mira. Mira qué bonito. Tiene sus bombones. Sus pompons abajo. Mís chicas. Y es de este color. Color como... Como beige con negro, mis chicas. Y este me salió en... $14.99, mis chicas. $14. Y entonces, me compré otra camiseta blanca con sus botones. Esta es blanca. Y tiene aquí, a los lados, los botones también al lado. Como abierto, como abierto. Un poco abierto, mis chicas. Mira. Y este me salió en $14.99, mis chicas. Y eso fue lo que compré. Uy, se me van, mis chicas. Se me van. Se me van. Se me caen. Pues eso es lo que compré, mis chicas. Pues aquí dejamos este video de hoy, mis chicas. Espero que les gusten y sea de su agrado, mis chicas. Estoy tratando de mejorar mis videos. Hablar un poco más. Muestrar un poco más. Hacerlo más divertido para ustedes, mis chicas. Que son muy importantes para mí. Aunque sean 10. Pero sé que son muy importantes para mí, mis chicas. Gracias por todo su apoyo. Se lo agradezco de todo corazón, mis chicas. La quiero mucho. Y la veremos. Y espero que se puedan suscribir a mi video, mis chicas. Compartan con su familia, amistades. Mis chicas, que este video pueda crecer, mis chicas. Y yo las ayudo a ustedes. Y ustedes me puedan ayudar a mí, mis chicas. Pues estaré haciendo otro video el otro fin de semana, mis chicas. Y espero que la pasen bien y que tengan una buena semana en sus trabajos. Aquellas mamás que se quedan en la casa, mis chicas. Porque también es un trabajo muy difícil, mis chicas. No es fácil ser mamá y estar en la casa. También es otro trabajo, mis chicas. Pues aquí yo las voy dejando, mis chicas. Y las quiero. Que Dios las bendiga. Y lo veremos hasta el siguiente video. Adiós, mis chicas.